Gozo es conocer a Cristo, permaneciendo fiel y listo, siempre andando en sus sendas. Gozo es el Señor, gozo es ser del testigo, gozo es Cristo, por amigo, y disfrutar de su presencia, gozo es el Señor. Alegre estoy, no importa si hay aflicción, ya sé el secreto, es Cristo en mi ser. Gozo es Cristo a mi lado, tengo alivio del pecado, pronto iré al santo cielo, gozo es el Señor.